hola amigos de youtube como estan? bueno el dia de hoy vamos a hablar sobre eh cállate cállate el dia hola amigos de youtube como estan? hola amigos de youtube como estan? bueno el dia de hoy vamos a hacer un story time y es hora de hacer un story time bueno hoy vamos a hablar como comencé mis canales como asi yo me animé a subir mi primer video que por cierto ese primer video fue hecho o no digamos improvisado con miedo de no que ni amo pero ahora no me importa lo que piensen en mi yo me amo y eso es lo que me importa lo que yo pienso de mi eso es lo que vale asi que sin mas a decir comencemos el video bueno todo eso comenzó en el año 2015 o 16 años creo aproximadamente eso fue ahi donde yo creé en mis canales pero osea yo no sabia nada de eso de de hacer youtube osea no sabia yo digamos que era ignorante en el tema en el tema no sabia yo no habia osea yo no habia pensado nunca jamas en mi vida osea subir videos para youtube no pensaba hacer eso no pensaba hacer eso yo nunca habia eso en mi cabeza en mi cabeza y me daba palta me daba palta no osea comia mucha palta me daba osea me daba vergüenza no subir videos y todo eso me daba vergüenza pero y ahora como si nada como si nada no me importa lo que piensen me agarra me daba un me daba un a un pepino me daba no nada no bueno no después mi primer video que subí que ahora ya ya en mi sala ya lo elimine mi primer video era un un video no eh aca de subidos no era videos de facebook que yo instalaba y ellos subía youtube esos videos esos fue mi primer video pero yo ya los animé no bueno eh como como así me animé yo yo a subir videos como no ustedes dirán mi espaca que le anima que le impulsa a subir videos no bueno a mi lo que me anima a subir videos es no se porque me gusta no no es algo que yo no se me gusta hacerlo es como un hobby que no me gusta hacerlo y la verdad no me importa si hay comentarios buenos o comentarios malos no me importa la verdad porque lo que importa es lo que uno lo que uno piensa no siempre va a haber comentarios malos y va a haber comentarios buenos pero siempre hay que tomarlo de la manera de la manera buena ¿no? los comentarios malos como una crítica constructiva y los comentarios buenos como un aliento ¿no? para así subir videos bueno cuando yo eh me animé a subir mi video no o sea donde yo aparezco donde dice mi primer video es el primer video donde yo aparezco bueno me animé porque en ese día estaba pasando como una situación digamos de comida grave estaba mal digamos de mi salud ¿no? y ahí es donde yo decidí subir videos porque la verdad estaba un poco deprimido pero no he jugado y era pajona pero ya ¿no? desde ahí en ese video en ese video yo jugí mi primer video yo dije ¿no? ¿por qué no jugo mi primer video? y yo ¿no? no lo hacía antes porque me daba vergüenza también me daba palta ¿no? porque como yo tengo labio de polino por eso también me daba palta pero ahora como si nada como digo como si nada y ahora es imposible si tú lo deseas lo vas a lograr nada es imposible todo se puede hacer ¿no? bueno eso fue todo por hoy si te gustó este story time dale like suscríbete y comenta si te gustó ese mejor comentario que hayas parecido y antes de irme quería decirte nada en este mundo es imposible no no tengan palta sean como sean no tengan palta ¿no? valórense aménse así así tal como son tal como eres ámate porque si tú no te amas nadie lo hará y nada eso fue todo por hoy nos vemos en un próximo video chau